El incremento de la venta de bebidas con contenido alcohólico de manera clandestina se puede combatir con una ampliación responsable en los horarios establecidos, así lo consideró el diputado panista Jorge Salúm del Palacio. Es un tema que siempre se ha discutido, a mí en alguna ocasión me tocó siendo regidor también abordarlo desde entonces, es decir, cada trienio siempre aparece. Yo espero que en esta ocasión se trate con mucha objetividad, con mucha responsabilidad, porque efectivamente a veces hay ciertos intereses en esos temas que luego sesgan los debates a ciertas posiciones. Yo creo que efectivamente el clandestinaje en Durango, que cada vez es mayor, la mejor o una de las mejores formas de combatirlo es con una ampliación responsable del horario, es decir, que permita que sean los negocios establecidos los que no han tenido ninguna sanción y mucho menos los que puedan explorarse esta posibilidad, siempre y cuando, bueno, pues repito, se haga de manera responsable y haya un control también efectivo en los retenes, en fin, cosas de este tipo que puedan evitar accidentes. Pero sí me parece que los más interesados en que eso no suceda y que a veces también influyen para que eso no suceda, pues son precisamente los que venden de manera clandestina el alcohol. Yo creo que, pues bueno, debe revisarse, consultar la ciudadanía si es que esto es posible también, pero no cerrarse, es decir, que sea una discusión que pueda considerar todas las aristas y en base a eso que se decida. Gracias.